Este programa es presentado por Buffy, el Daycare y Press School del Doral Con corazón venezolano Picata Gourmet Ahora con todo lo que necesites para tus fiestas Cavalia, el centro de estudios de la mano con la naturaleza Techie Films, soluciones audiovisuales Con Reinaldo José, que sabroso Hola, ¿cómo están amigos? Yo soy Reinaldo José Un saludo a todos mis amigos de Latinoamérica Pero sobre todo de España también Porque nos están viendo muchísimo en España Así que un gran abrazo a toda la comunidad española Y estamos en la coreana Así que que se les empiece a hacer agua a la boca Porque la coreana es un restaurante Este que tiene que ver mucho con moler el maíz Y ahí usted va a comer de la manera más natural posible Pero bueno, no hablemos tanto y vamos a conocerlo La coreana con sabor de Venezuela Vamos a descubrirla Buenas, buenas Buenas, buenas ¿Cómo está? ¿Cómo está amigo? ¿Cómo está? Por ahí me echaron el chisme El que está enfrente de la coreana El señor Oscar Sí ¿Ah, está por ahí? Sí, aquí está Ajá, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Todo bien Amigo, esto es una institución Oscar, ¿cuántos años llevas ya enfrente de la coreana? Ya sumando desde Venezuela hasta ahorita 35 años 35 años, ¿no te cansas de comer arepa? Un poquito No, pero tú sabes lo rico de esto Que la arepa no es esa de harina pan No, 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 ya usted va a ver Pero tienes aquí en el Doral, tienes 15 años Sí Es uno de los primeros, ¿no? De los primeros que estuvimos aquí en Perón Que estuvieron en el Doral ¿Y la especialidad? Bueno, nuestra especialidad es arepa con pernil La arepa con pernil Como el famoso de ese sándwich de pernil Pero te le ponen la arepa con pernil ¿Cuál otra? La cabimera Tenemos una arepita morochita ¿Las morochas? Los patacones Bueno, yo quiero que tú me prepares en cámara Todas esas cosas que nos ayudas con tu hijo Oscar, Oscar Junior Este, y... ¿Me puedo? ¿Puedo? Ayúdate, ¿puedo entrar? Claro que sí, adelante ¿Seguro? Sí, adelante Bueno, vengase, vengase, vengase por aquí Vengase por aquí En la coreana, amigo, con Oscar Ya ustedes van a ver lo que yo les estaba diciendo del maíz Ya ustedes van a ver qué es verdad ¿Cómo está, compadre? Bien, ¿cómo está? Bien, vale Miren, miren esto, miren esto, miren, miren ¿Tú sabes qué es eso? Mandoka Mandokita Wow, miren, miren, miren Esto es de verdad Aquí no hay truco El maíz pilado Oye, esto me recuerda a unas arepas que vendían allá en Higuerote Nosotros íbamos a una casa en la playa y teníamos en Higuerote Esas arepas de maíz pilado eran buenísimas Bueno, aquí me espera el Oscar Pero este es el otro Oscar Este es el Oscar más joven Este es el que se da con los reales Este es el que se da con la herencia de la coreana Bueno, ¿qué estás preparando ahí? Aquí vamos a comenzar con una hamburguesita Ah, ¿una hamburguesita? Sí, tráeme la cosita ¿Cómo se llama esa hamburguesa? Se llama hamburguesa sabrosa Ah, hamburguesa Ah, bueno, en honor al programa que es sabroso Y ahí vas a hacer patacón de pollo Vamos a hacer aquí Patacón de pollo Con quesito de mano Ajá, quesito de mano Yo le echo la salsita cuando tú me digas Cuando tú me digas te pongo la salsa, papá Adelante va Eso es pollito Pollo Ajá Un poquito de repollo Poquito de repollito Y la salsa Eso es una bala fría Y la salsa Que yo vi como ustedes hicieron Así Así Y le pongo la otra, ¿no? Ok, listo Vamos a la lista Cierra Y vean que es bien rápido Ellos, por supuesto El proceso Ustedes arman las arepas Y después las prillen, ¿verdad? Sí Ok, y eso les da un toque bien crunch Porque veo que la capita es bien delgadita Y eso te da la sensación de Como un chicharroncito Si la arepa es bien finita Es de maíz Y queda bien tostado Y para el momento de comer Totalmente, amigos Yo la probé Este Y de verdad Déjenme decirles Que es totalmente distinto En comerse una arepa convencional Por ahí Y es lo que me gusta Déjame echarle Tranquilo, bueno Ya me regañaron ahí Mira, mijo A ti te trajimos Para que echaras la salsa Estás dormido Ajá Y ahora viene Entonces aquí vamos a hacer Una arepa cavimera Arepa cavimera Esta arepa viene cortadita Ajá Viene cortada la arepa Claro Eso lo Yo me imagino Que te lo come con tenedor Porque Sí, con tenedor La salsita La salsita Vamos a Salsa Echamos un poquito de pernil Está bueno compadre Mira, mira, mira Sí, seguro No es cuento, verdad Ah bueno, miren Uno de nuestros clientes Gracias, Vale Ponemos jamón Jamoncito Un poquito más de salsa Yo veo un huevo picado Yo veo un huevo picado Pero eso no es para eso ¿No? Sí ¿Qué? ¿Le ponen huevo también? También Yo un huevito Muchachos Esto es como para decirle Te quiero Ajá No, entonces es la bomba ¿Y le echa salsa? Y más salsito Sí Arriba Arriba el repollo ¿No? Y un quesito de mano Y la leche de esta también Me imagino ¿Se la va a comer Felipe? Se la va a comer Felipe Y tenemos la hamburguesa Ajá Que trae también El quesito El quesito de mano Pernil O sea, la combinación Hamburguesa Uy, qué bueno Y la carne es carne de res Carne de res a la parrilla Carne de res a la parrilla Uy, qué interesante Le ponemos repollito Salsita Ajá, la salsita Vamos a poner la salsita aquí Esto es la coreana, amigos Aquí en el corazón del Doral Así que si usted quiere comer la hay La hay de patacón La hay de pernil ¿Ya estás listo? Estamos listos Bien El tiempo que se llevó No fue bueno Mira, este Si quieres, bueno Vamos a ir llevándola para la mesa Ah, no, mira esto Mira esto, Felipe Con su permiso Yo no aguanto La mandoca ¿No? ¿Y esto? Pasterito de papa y queso Vamos, vamos, vamos Este es bueno, ¿verdad? Y aparte yo me vine con el uniforme Mira, mira Cerca aquí Yo me vine con el uniforme de la coreana Porque bueno Yo le digo Venezolano que respeta Tiene el corazón en la coreana ¿Dónde es el señor? Aquí A mí se me ha olvidado No, no, no Yo tengo que hacer un curso Aquí mental Así Un tipo de yoga Porque viene todo eso Que viene por aquí Siéntate conmigo Oscar De verdad que es un privilegio Tenerte aquí al lado Porque usted, hermano Es una historia Una institución Esta es la morocha Esta es la morocha Vean Vean la morocha Yo no puedo ni hablar Yo no puedo ni hablar Me gustaría gustar todo Pero esto es una exquisitez Yo voy a abrir un compás así Mira el patacón En honor a usted Que es de cabimas, ¿no? ¿Usted es de cabimas? No, de maracaibo De maracaibo Maracucho que se respeta Le echa bastante salsa al patacón Pero esto hay que cerrarlo Con un broche de oro Un buen ¿Qué? ¿Que coma aquí? Venga, señor Venga, señor ¿Cómo usted? Cométero tú Es muy fácil mandar El señor director me manda Que yo pruebe todo Pero ¿Cómo usted? ¿Cómo usted? Disfrute ¿Qué tal está? ¿Qué tal está? ¿Seguro? Ok Le damos la vuelta No es fácil de gustar todo esto Después producción se lleva todo esto Esto no se queda aquí Olvídese Pero Venezolano que se respeta Siempre se come un buen cepillado Vamos por aquí Y hablando de buenos cepillados La dulce vida Que uno se da Comidos un cepillado ¿Cómo está, Vale? ¿Cómo te va? Lleno, lleno, bien Un placer Cuéntame cuál ¿Cuál me vas a ofrecer? Voy a preparar una de Escolita del más popular Parchita y coco Así me dijeron anoche Parchita Tú le pones el toquecito de leche, ¿no? Sí, señor Ah, bueno Miren, tienen coco Tienen parchita Tienen piña Guanábana Nutella Nutella Toque fina Ajá, sí El de leche con esa Y yo Y yo Y yo tratando de hacer dieta Y yo tratando de hacer dieta Yo quiero despedir aquí Mmm Mmm Guau Qué rico ¿De verdad, Oscar? Hermano Felicitaciones Gracias De parte de todos los venezolanos Mil gracias Por seguir con Con la coreana enfrente Gracias a la gente de Dulce Vida Gracias, hermano De verdad Por hacernos así Vivir aquí en el Doral Más felices ¿Qué te parece esa nota de los botes eléctricos, Michelle? Que son eléctricos y no contaminan el planeta No contaminan el planeta Vean, vean, los chamos como están pensando Y una de las cosas que me encanta Es que usted lo puede manejar solo Pero en esta ocasión Tenemos a Natacha y a Bache Este, un honor tenerlos aquí Los dueños de la compañía Que ellos nos van a estar dando Esos tips interesantísimos Aquí en Acro Bowls Amigos, les presento a Cavalia El centro de estudios de la mano con la naturaleza Aquí en Weston Ya abrieron sus puertas A partir de los dos años Usted puede traer a sus niños Porque este centro de estudios Es completamente natural Sí, señor Usted va a tener terapia con caballos Puede hacer equitación Todo esto aquí en Weston En Cavalia El centro de estudios El teléfono y la dirección En pantalla Ya las inscripciones están abiertas Cavalia El centro de estudios de la mano con la naturaleza Picata Gourmet Es una de las pocas islas Gourmet Que puedes encontrar en Miami Movibles Pueden ir a tu casa Sí Un stand especialmente preparado Para poner todas las delicadezas que ofrecemos Picata Gourmet El teléfono sale en pantalla Pequeños, ceviche, terrines de salmón Todo lo que necesites para tus fiestas Picata Gourmet El Chinchorro Stand-Up Comedy Un show de humor Con los mejores comediantes Invitados especiales Y micrófono abierto El mejor show de comedia en Miami Todos los jueves En Bajito Lounge En El Doral ¡El Chinchorro!